Si se ha violado la ley de participación, la carta orgánica, el estatuto, bueno, seguramente vamos a buscar instancias judiciales, pero nosotros somos optimistas de que la gestión en general, tanto de la gobernadora electa, Lucía Corpazzi, y de nosotros los intendentes, van a ser buenas gestiones, que vamos a trabajar por la comunidad, que vamos a ir solucionando poco a poco asignaturas pendientes que nos deja 20 años de fracaso del Frente Cívico. Creo que vamos a tener una provincia con energía eléctrica, que vamos a tener una provincia con agua potable, con gas, con la posibilidad de poner en marcha microemprendimientos productivos, con la posibilidad de poner en marcha todas las potencialidades que tiene Catamarca, que tiene Tino hasta más allá, de la mala fe, de la mala intención y de los deseos de fracaso que tiene Brizuela Morales y todo el Frente Cívico en la provincia. ¿El presidente de estos nombramientos se lo va a poder sostener en la gestión que viene? No, no, es absolutamente inviable. Vamos a hacer respetar lo que dice la ley de coparticipación, vamos a hacer respetar lo que dice la carta orgánica y lo que dice el estatuto. Así que en ese sentido estamos tranquilos porque por otro lado se van a generar en la provincia de Catamarca posibilidades de empleo genuino, porque no tengo ninguna duda que la gobernadora va a contar con apoyo nacional para que Catamarca se ponga en marcha a través de empleo genuino y auténtico, que no es de otra manera que generando un aparato productivo provincial que aproveche todas las potencialidades que nosotros tenemos.